Hola Nostalquianos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video y obviamente queremos hacer esta reacción del tráiler que acaba de salir de The Flash, esta película tan controversial, esta película tan esperada también, para bien, para mal, o si te gusta o no te gusta es Ramírez como Flash, lo que sea, todos estamos esperando esta película para ver qué nos va a traer para el futuro del universo de DC, así que yo ya te voy a invitar a que dejes un comentario respecto a qué hype tenés por esta película y qué te parece todo lo que se viene con respecto a DC en el cine, también obviamente que te suscribas y todo eso si querés, si no, todo bien, pero estamos acá entonces para reaccionar a este tráiler, estamos en lo que tiene que ver con el Super Bowl, yo me había olvidado que el Super Bowl era hoy y sabía que se venían un montón de tráilers y todos, así que vamos a pasar a la pantalla de reacción, y sin más nada que decir, sin más nada que acotar, porque ya no sé si hay muchas cosas para decir al respecto del universo cinematográfico de DC, solamente hay que esperar, vamos a reaccionar a este tráiler que tiene 2 minutos 50 y hablar un poquito, de más está decir que en los comentarios mientras vamos viendo cositas pueden ir dejando sus comentarios así interactuamos, ok, vamos a darle play entonces a ver qué nos trae este tráiler de The Flash. ¿Quién está hablando? Un flashpoint Un flashpoint Dos barres Bueno El anillo Oh, oh, bueno, Ben Affleck en el tráiler Ah, ¿quién era ese en la pantalla? Ahora vamos a mirar mejor Opa Un mundo sin metahumanos Oka, se viene el Batman de Michael Keaton, sí, 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 sí ¿Quién? Soy Batman Muy bien Sí, tiraron todo, tiraron todo en este tráiler Supergirl Contra Zod va a luchar también Oh Había un Batman Diferente Oh Bueno Bueno Bueno, 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 a ver, 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 porque hay mucho, hay mucho para hablar Perdón si se escuchó muy fuerte en algún momento que grité o algo Pero hay mucho para decir Primero que O sea, tiraron todo en este trailer No digo que tiraron todo el tema de la película Pero sí todo lo que se necesita para atraer a alguien al cine Para ver una película de DC en este momento Porque te lo metieron a Ben Affleck Te metieron obviamente al Batman de Michael Keaton Pero no solo eso, sino diciendo I'm Batman O sea, yo pensé que se iba a quedar ahí en que casi lo dice y no O sea, eso no se lo guardaron para la película, ya lo tiraron en el trailer Muy buena pinta el Batman de Michael Keaton Obviamente todavía no lo vimos como Bruce Wayne Pero muy buena pinta Y creo que tiene muchos elementos de Flashpoint Porque aparentemente va a querer salvar a su madre en el universo que está Y también cuando aparece Supergirl, cuando aparece Kara A ver, me voy un poquito para el final A ver, vamos a ver un poquito En el momento que aparece con Che, se me fue el internet No En el momento que aparece con esa tipo túnica blanca Eso es algo muy Flashpoint del cómic Pero que no le pasa a Kara Si no le pasa a Superman ¿Sí? Bueno, no está cargando ahora Bueno, eso es muy Flashpoint O sea, que aparentemente yo creo que Kara Va a... Va a tener su historia referida a que Cuando cayó su cohete acá Fue reclutada ¿Sí? Por vaya a saber qué tipo de ejército En esta película Fue... Encerrada para que no esté expuesta al sol No tenga sus poderes Y bueno, y ahí la vemos como si sale al sol y empieza a dar madrazos Como mucho sucede Si vieron el cómic o si vieron la película De Flashpoint La animada nomás Muchos de eso Y bueno, también aparece Zod Y se va a enfrentar al general Zod No sé en qué contexto No sé si en un universo en el que llega a la Tierra No sé Muy loco Pero, uy, qué bárbaro que no me está cargando Para... Vamos a tratar de que cargue el trailer Porque la verdad que hacer un repaso de las imágenes No está de más Eh... Acá Bueno Acá lo tenemos Bueno, no está cargando No sé Algo pasó Algo pasó que no está cargando Pero, ok A ver Si carga ahora lo vuelvo a pasar Pero quiero que Ustedes vayan dejándome en los comentarios Qué les pareció este pedazo de trailer A mí me sorprendió Como les digo Que hayan puesto un montón de información Un montón de cosas Ya que arranque enfocando la casa De Barry Cuando era joven La madre Todo, todo esto es Es muy Flashpoint, chicos Obviamente que The Flash ya sabíamos que estaba Eh... Que se iban a basar Digamos en lo que es Flashpoint Pero están tomando muchas cosas Pareciera del cómic Muchas cosas Entonces eso es algo que me sorprende Entonces eso es algo que me sorprende bastante Porque eh... Si bien en la serie de The Flash no vimos tal cual lo que tenía que ver con la historia de Flashpoint Si lo que pudimos observar es Si lo que pudimos observar es Más o menos lo que Lo que pasa Que él quería salvar a su madre Que es la historia, ¿no? A ver, acá tenemos un poco del trailer Fíjense Acá ya nos va dando toquecitos Bueno, ese debería ser el Batman de Ben Affleck Eh... A ver, vamos a ir a la parte que yo le decía Mira, sí Esta parte en la de... Que dice... Miren Esto Está vestida así Y como demacrada Porque estuvo reclutada Desde que llegó prácticamente A la tierra Debería ser eso Pero Había un Batman raro, eh Vamos a repasar un poquito Miren como se tira Típico Con su capa No sé si ustedes alcanzaron a ver un Batman Que tenía un traje raro Bueno, ese Batman que vimos recién Era el de Michael Keaton Pero Parece que está un poco diferente El aspecto del traje Miren todo eso Dándole un madrazo a Sol Ahí está Este Batman Este Batman Vos sabés que Me suena el traje Me suena a los ojos Pero no recuerdo Qué Batman es Alguien me puede decir A ver qué A qué versión de Batman Se parece Por favor No es un Batman Beyond Pero si estamos hablando De Flashpoint No sé Miren lo que les digo Si tal vez Que no creo Pero no sé si tal vez Estamos enfrente del Batman Del padre de Bruce Pareciera Ben Affleck ¿No? Es muy parecido De la máscara y todo Pero el traje es otro Sería épico Épico Ver a este Batman Al de El padre de Bruce Interpretando acá En Flashpoint Y bueno Eso si alguien leyó el cómic Puede saber que puede tener una parte muy emotiva La película Pero La verdad es que Muy buen trailer Muchachos Muy buen trailer Vamos a ver a Supergirl Pegando por Todos lados El 16 de junio Se viene Muy buen trailer Chicos Déjenme en los comentarios Por favor Qué les parece a ustedes Esto Creo que es más Que nada Todo lo que Todo lo que hay para decir Con respecto a esto Se ve muy bien Michael Keaton Vamos a ver después Cómo se ve Su aspecto de Bruce Wayne Pero ok Déjenme entonces en los comentarios Voy a estar contestando Y la verdad que me impactó Me impactó Pensé que iba a ser más tranqui Porque no sé si van a tirar un segundo trailer Antes de junio Pero bueno Nostalqueanos Muchas gracias por haber visto el video hasta acá Denle un me gusta Obviamente saben para apoyar el canal Y nos vamos a estar reencontrando Algún otro video Chau Nos vemos Chau chau chau